Vamos con el reactivo 15 que dice, de acuerdo con la estructura de Lewis, el nitrógeno tiende a electrones, bueno, pues prácticamente aquí nos están dando la estructura de Lewis, pero aunque no la conozcamos, bueno, pues recordemos que Lewis, perdón, este nitrógeno se encuentra en el grupo 5, ok, entonces recuerden nuevamente que se encuentran determinados por los que están de manera vertical, grupo 1, 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7 y el grupo 8, ok, entonces prácticamente el nitrógeno se encuentra en el grupo 5, ¿cómo lo sé? Bueno, pues aquí también nos lo están diciendo, ok, recuerden que el grupo está determinado por el número de electrones de valencia que se encuentra en el último nivel, tenemos 2, aquí tenemos otros 2 son 4 y aquí tenemos uno más que es 5, por eso sabemos que el nitrógeno se encuentra en la quinta posición, que realmente es, pues como el líder de esta familia, ¿no? Se llama de hecho de la familia del nitrógeno o nitrógenoide, entonces aquí va a encontrarse el nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces dice que tiende a, ok, bueno, pues recuerden que la electronegatividad, ok, que es la capacidad, bueno, aquí se los coloco, ok, para que no se vaya como que nada más he dicho, ok, la electronegatividad, que es una propiedad periódica, electronegatividad, ok, se refiere prácticamente, ok, se refiere a la capacidad de atraer electrones, de atraer electrones, ok, capacidad de atraer estos electrones, y bueno, pues prácticamente esta propiedad va de este, tiene esta tendencia, va de menos a más, de izquierda a derecha, ok, de menos a más, y bueno, al contrario del radioatómico, que es lo que vimos hace unos momentos, pues este va de abajo hacia arriba, ok, ellos tienen o tienen esta tendencia, entonces aquí va de menos a más. Entonces prácticamente, ¿qué nos dice esto, ok? Bueno, pues que entre más esté a la derecha, entre, y bueno, en este caso el nitrógeno pertenece a los no metales, entre más se encuentra a la derecha, más capacidad tiende a atraer, es decir, a ganar. Esto no quiere decir que no pueda también perder, pero bueno, tiende más a ganar, ok, tiende más a ganar por su capacidad de atraer electrones, entonces, si este se hubiera encontrado de este lado, bueno, pues es más fácil que pierda, los metales siempre son más fáciles a perder sus electrones, entonces en este caso los no metales tienden a ganar. De esta forma, bueno, pues, ¿para qué nos sirve? Pues prácticamente nos sirve para ir descartando opciones, aquí dice ganar, aquí dice ganar, aquí dice perder, y aquí dice perder, entonces ya, de opción así rápido, pues se va el inciso A y el inciso C. Ok, prácticamente me quedo con B y D, dos opciones, entonces hay menos posibilidad de equivocarme, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente recuerden que ellos van a atraer electrones para mantenerse estable, es decir, para completar su octeto, ok, entonces si estos ya tienen 5, pues lo estamos observando que le hacen falta atraer 1, 2 y 3 electrones, al tener 5 más 3 dan 8, que son los 8 del octeto de Lewis, entonces podemos observar que hacen falta ganar 3 electrones, no 5, ok, entonces el inciso D tampoco podría ser y podemos ver que la respuesta correcta sería el inciso B. Y vamos a pasar con nuestra pregunta número 16, que dice, ¿cuál modelo de Lewis corresponde al compuesto iónico del cloruro de potasio? Bueno, aquí es muy simple, ok, aquí nuevamente vamos a hacer uso de nuestra tabla periódica, ok, si no tienes tabla periódica no te preocupes, bueno, nada más es como ubicarse, ¿no?, más o menos nuestros elementos químicos, pero bueno, prácticamente el potasio, ok, se encuentra en el grupo A, acuérdense que es, hay una mnemotecnia, ¿no?, que sirve para aprendérselo, que es, hay lindas naranjas casi rubias casi frescas, ok, entonces podemos ver o podemos notar que el potasio se encuentra aquí, ok, en el periodo 4, de hecho, periodo 4, grupo 1A, ok, ahora vámonos con el cloro, el cloro es de los halógenos, es la penúltima familia, ok, y hay otra mnemotecnia para esta que dice, flora y clara bromean idioteces a su tío, ok, entonces prácticamente podemos ver que el cloro se encuentra también, perdón, en el periodo 3, pero de la familia 7A, ok, bueno, esto nos va a importar mucho porque estamos hablando de estructuras de Lewis y siempre, siempre que hablemos de estructuras de Lewis, ok, siempre que hablemos de las estructuras de Lewis, vamos a hablar de los electrones de valencia, ok, entonces siempre que nos mencionan a Lewis, pues vamos a hacer mención a los electrones de valencia, que son los que se encuentran en el último nivel, ok, electrones de valencia, ok, entonces prácticamente tenemos el cloro, el cloro al pertenecer, el perdón, el potasio al pertenecer a la familia 1, grupo 1, pues sabemos que tiene un electrón de valencia, ok, mientras que el cloro, ok, mientras que el cloro al pertenecer a la familia 7, pues va a obtener 7 electrones de valencia, ok, aquí está el cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia, ok. Entonces, si se dan cuenta, pues la cantidad de electrones que debe de tener nuestra respuesta debe ser 8, el octeto de Lewis, 1 más 7 que tenemos del cloro son 8, en este caso podemos ver que el inciso A, pues se pasa más de 8 electrones, pues en este caso tenemos 8, 10, 12, 14 electrones, entonces bye, ok. En el caso del inciso C, vamos a contarlos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces ya se pasó, tampoco puede ser nuestra opción de respuesta y el inciso B, bueno, pues aquí vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta sí puede ser nuestra opción de respuesta y el inciso D, pues podemos ver que tiene 7, entonces tampoco puede ser, en unos se pasa y en otros pues tiene menos, ¿de acuerdo? Entonces la única opción viable es el inciso B.